Let it, let it, let it, let it, let it ¿Por qué? Que el espacio público no se aplica a la gran niña Que sea, al contrario, algo peligroso Que las condiciones de inseguridad de nuestra ciudad Generen esa necesidad, aparte de los padres De estar todo el tiempo detrás de nuestras niñas y nuestros niños Y eso les resta mucha autonomía en su desarrollo Queremos eliminar el crecimiento apartado de la vida común ¿Por qué? Porque eres niño, puedes involucrar de ti No, 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 dale un chiquito No, aquí no, no, esto es algo de nada Ahí no puede ser Ya, es como Porque podemos darnos cuenta como Si empezamos a ostracizar A la parte más importante de nuestra sociedad Entonces estamos autocondenándonos Al fracaso social Finalmente, queremos que participen En las decisiones que les afectan Queremos eliminar esa desconexión Tan profunda que se tiene Con nuestras infancias Y darles voz Y hacerles caso Y sobre todo a partir de ahí Trabajar con nosotros De la misma forma que trabajamos con la ciudadanía En nuestros consejos constructivos ciudadanos En nuestros consejos rectores Escuchamos su voz, le damos peso, le damos valor Le damos dientes Las niñas y los niños tienen ese mismo derecho